¡Suscríbete al canal! El equipo profesional que enfrentó un Sivinal, equipo local reforzado con algunas figuras, pues fuera a ganar muy fácil y no fácil. Fue un partidazo que llegó hasta la definición desde el punto penal para saber quién ganaba el partido. Empataron a tres y estuvo bastante emocionante este juego. Pero vamos a escuchar primero qué opinan los jugadores locales, los que fueron las figuras de este juego, lo que significaba para ellos jugar contra un equipo profesional de Guatemala. Una alegría, un entusiasmante más en el fútbol de no quedarte ahí, de echarle ganas. Y esto no es para uno. Nosotros, mi hermano y varios aquí, hemos hecho partidos locales y hay jugadores que de verdad tienen talento y pienso que pueden hacer más. Es cuestión de que ellos se animen y tengan esa mentalidad de salir adelante en el fútbol. Yo ya he jugado contra ellos cuando andaba yo con el equipo de aquí de Atlanta y es muy lindo, es muy lindo porque el público viene y apoya a su equipo de ellos y también a nosotros. Y en realidad demostraron que hay mucho talento aquí en este fútbol local. Chanti Ramírez, el segundo en hablar, hizo tres goles en ese empate a tres. Pero en nuestra emisión de las once vamos a ver qué pasó en ese juego y pues cosas curiosas como por ejemplo la venida de Guillermo El Pando Ramírez que estuvo reforzando al equipo local. Este jugador es un guatemalteco que ha sido suspendido de por vida de cualquier práctica de fútbol, esto por amaño de partidos. Pero eso lo estaremos viendo más a las once de la noche. Pero por lo pronto, vuelta a la página, los Bravos juegan esta noche. Siete y treinta y cinco estarán enfrentando a los nacionales de Washington en la segunda serie aquí local en el SunTrust Park, ese estadio que están estrenando. Ya hacen récord, ganaron esa primera serie, la ganaron contra los padres de San Diego. Imágenes que estamos viendo en este momento, anoche le ganaron cinco carreras a cuatro, se definió en el noveno inning en el partido. Y el lanzador abridor fue el veterano Bartolo Colón, que fue el ganador de este juego para los Bravos y consiguen así esa gran victoria. Esta noche esperemos que consigan otra segunda victoria el equipo de los Bravos. Y para terminar, el Atlanta United ha informado que no van a poder inaugurar su estadio el 30 de julio como lo tenía planeado. No hay retrasos en la abertura, en el opening de este escenario y no se sabe hasta el momento. Se va a jugar y muy seguramente seguirán jugando en el estadio Bobby Dude, pero están mirando hasta cuándo va a abrirse el escenario. El que la va a inaugurar va a ser los Falcon porque seguramente será en agosto, Amanda. Andrés, y eso que se dijo hace unos días del techo, que también tenía algunos problemas, ¿es cierto? Todo parece indicar que no, han desmentido esa versión. Dicen que todo está bien, que el retraso es más por la demolición del Giorgiadón, que se complicó un poco al estar al lado del mismo escenario. Pero dicen que el techo está perfecto, que todo estaba planeado, Amanda. Bien, perfecto. Gracias, Andrés. Y esta es toda la información por ahora. Muchísimas gracias por su sintonía esta tarde. Gracias, Andrés.